Empezamos hace dos meses. Yo no sé cuánto. Déjame decirte que yo ya sé cuándo cumple del año. En serio. Sí, tú no, qué mal. Ya sabes, está bien. Pero bueno, lo que les iba... No, yo no tengo problema en decirlo, mi amor. No sé si tú tienes algún problema. Nosotros en enero vamos a cumplir un año juntos, de novios oficialmente, porque salimos obviamente antes. Pero de novios en enero vamos a cumplir un año juntos. Y realmente...